La dama Marlene Martínez, fuente cercana confirmando según CDN que Marlene Martínez salió del país en la madrugada del sábado con destino a los Estados Unidos. Se recuerda que la misma cumplió una condena de tres años por su participación en el ocultamiento del calabro del menor Emily Peguero, quien fue asesinada en estado de gestación por el lío, es decir, que fueron dos muertos. La noticia fue publicada originalmente por el noticiero de la televisión del Supercarnal 33. Sobre estos rumores, el padre de Emily Peguero señaló a Hopperman como posible responsable de que Martínez saliera del país. Arremetió contra el abogado porque, según dijo, luego de que la sentencia ha evitado que la familia reciba ayuda. Aparte, yo no sé mucho de leyes, aparte de que hubo un algo flojo de parte del Ministerio Público, un mal manejo de parte del Ministerio Público que se dejó llevar el populacho de la garabía que había y no formaron bien un expediente. No instrumentaron bien la querella. No instrumentaron bien la querella. La querella contra Marlene. Sí, y no almaron bien lo que es un... Y se desapareció alguna cosa. ¿Cómo que se llama? Un expediente. Un expediente. Eso da vergüenza. Eso llora en trapecesa de Dios. El que sale de un proceso así, lo primero es que hay un impedimento de salida, correcto. O se transmita el impedimento. No pienso yo. Pero después que usted ya cumple... Cumple también. Porque él quiere decir que ya cumplió su condena. Ella cumplió su condena también. No era la que el pueblo quería, pero ella... Por eso no se sintió la gente que ya se había ido. Ella cumplió su condena. Ella cumplió la condena porque se da la situación. Es que ella, justamente, ya arribó. No le tiene un impedimento de que ella entre. Ok. Ahí es. Ahí es. Hay que recordarle... Espérate, Néstor. Hay que recordarle a la gente que... Bueno, vamos a ver. Vamos a generar un momentito. ...que fue que Marlene Martínez salió del país. Porque si el país no recuerda, Opperman dijo que él se iba a encargar de este caso. Incluso me dijo a mí que él iba a luchar para ponerle un impedimento a Marlene hasta que la visa se la quitaran. Y Opperman, después que soltaron a Marlene Martínez, jamás en la vida ha vuelto a tener comunicación conmigo. Ni me ha vuelto a coger el teléfono. A lo cual yo siempre he dicho que Opperman con esto tiene muchas cosas que ver. Porque cuando tú a un cliente no le coges el teléfono. Y Opperman, después que nos dieron a nosotros la sentencia de que Marlene hubiese salido, Opperman tampoco se comunicó conmigo. Y nos dieron 40 días para apelar. Y tampoco él nunca apeló. Entonces, tampoco pagaron indemnización, como la gente dice. No se sabe si hubo una negociación con el mismo Opperman o qué ha pasado, porque tampoco nunca nada de eso salió. O sea, ¿de cuánto más o menos la indemnización? ¿De cuánto? La de Marlene era de... Año y medio, y la medida de coerción fue de tres meses y le fue variando cada vez. Entonces, ahí, en eso, se cumplieron los dos años que ya había, se le había dado por sentencia. Mire, mire, hay declaraciones fuertes del padre de la fallecida. Y eso es delicado. A veces, señor, toma el control de todo eso. Llegamos al final del programa Lozo Sobroso. Gracias por su sintonía. Y esto es Hasta Mañana. Nos vemos. Hasta Mañana.